¿Anya te salvaste? ¿Tienes un buen hombre? ¡No! ¡No! La verdad es que este anime da para mucho, incluso en esos episodios donde realmente parece no centrarse tanto en la trama principal, deja con un buen sabor de boca. Así que nada, vamos con la review a ver qué tal estuvo este episodio número 10 de Spy for Family. Hay que decir que la intro con Henderson Sensei, que bueno, tiene una mañana muy proactiva, hay que decirlo, y eso que parece que tiene una edad bastante avanzada. Él es el Sensei a cargo de los estudiantes de primer año, y aplicará mano dura. Y lo hizo, porque ya en el primer día Anya consiguió un tonitrus, así que se lo está tomando demasiado en serio eso de poner mano dura. Demian parece no tener mucho contacto con su padre, y es entendible ya que él es el líder, y entonces, bueno, tiene que tener una seguridad muy alta y no puede estarse mostrando tan fácilmente en público. O al menos eso es lo que entiendo yo de momento. Además de que el pobre de Demian también tiene que llevar la carga de ser igual o mejor que su hermano mayor, que lo consiguió todo y está en el muro de la fama y todo eso, que todos lo admiran. La primera oportunidad para ganar su primera estela o su primera estrellita es ser el MVP en un juego de quemados que habrá pronto contra otro grupo de primer año. Así que él, bueno, se va a forzar para eso. Henderson Sensei es un friki de la elegancia y está un poco obsesionado con la historia de la Academia Eden. Quiere que sus estudiantes sean los mejores. Y claro, aquí inmediatamente vemos como Anya y Demian están peleando como si fueran estudiantes de un liceo público cualquiera. Esto rompe las ilusiones y las aspiraciones del pobre Sensei, pero bueno, ¿qué esperaba? Anya llega con el chismecito donde sus padres, donde Lloyd, que puede conseguir una estela, una estrellita, si es que gana ese juego de, bueno, el quemados y es la MVP. Pero claro, tiene que entrenar para eso y practicar mucho y además Lloyd como que no confía mucho en esa información porque es probable que sea falsa. Yor es la encargada en este episodio de entrenar, otra vez, de entrenar a Anya y enseñarles cómo lanzar la pelota. Obviamente no les quiso decir que ella aprendió a lanzar cosas cuando demembraba los cuerpos y los lanzaba por ahí. Obviamente esa información se lo queda para ella, aunque no sé si Anya alcanzó a escuchar sus pensamientos en ese momento. Y obviamente Lloyd piensa que, bueno, es un momento para que pase Anya con Yor y se lo deja en sus manos el entrenamiento. Anya está muy motivada, así que la deja hacer, ya que, bueno, ella quiere ser la gana de estrellitas y así ayudar a Lloyd en su trabajo de espía. Sí, muy tierno todo. Yor obviamente en el entrenamiento sobreexagera y lleva el límite a la pobre Anya e incluso le muestra su fuerza rompiendo árboles y enseñándole un super lanzamiento de pelota que, bueno, no sé si tiene superpoderes o qué, Yor, pero no es una humana normal. Después del entrenamiento Anya está muy, muy, muy emocionada y quiere ayudar a papá con su misión. ¿El problema? Bueno, el problema es que les toca contra otro equipo de primer año, que es el equipo 2 o algo así. Y en ese equipo está un tal Bill, que literalmente tiene 6 años pero parece un señor de 40, que es muy musculoso y que es hijo de alguien importante del ejército de Ostania. Así que tiene que ganar este partido para tener una estrellita también, una estela. Obviamente es todo quien es la estela, así que Demian se comporta un poco mejor con Anya ya que están en el mismo equipo y ya que son del mismo año. Así que comienzan la jugada y este tipo Bill destruye a los niños como si nada, aunque se mide un poco de fuerza con las niñas. Era lo esperable porque son todos niños de 6 años, o sea, nadie quiere matar a nadie aquí. Eso hasta que le toca jugar contra Anya, o bueno, al menos quiere eliminar a los quemados y no puede porque Anya, no es que el entrenamiento le haya ayudado demasiado, sino que como lee los pensamientos donde le va a tirar la pelota, esquiva fácilmente. A lo que el Sensei Henderson, que estaba por ahí, le tocó cubrir ese juego ya que el profesor de Educación Física estaba enfermo o algo así, quedó sorprendido por la elegancia de su manera de esquivar. Es que, bueno, si lees la mente la verdad es que la tienes bastante sencillo. Obviamente tuvimos momentos dramáticos ahí entre Demian y sus dos esbirros pequeños, sus dos sirvientes que andan siempre detrás de él, ya que dieron la vida por él, no literalmente, claro, dieron su vida en el juego por él. Pero bueno, fueron eliminándolos poco a poco, al final quedó solamente Anya. ¿Por qué? Porque en un momento cuando Bill iba literalmente a matar a Anya de un pelotazo, Demian saltó enfrente de ella y la salvó de ese pelotazo quedando fuera, ¿sí? Fue un acto bastante heroico y Anya le dice, va, eres un buen chico. Y él queda rojo e intenta explicarse el por qué la salvó y todo eso. Solo queda Anya enfrente a Bill y ella va a usar el super ataque que le enseñó su mamá, o sea, Jor, que tiene que levantar la pierna, usar las caderas y todo el cuerpo para lanzar la pelota. Tenemos aquí una animación increíble. Pudimos en algún momento pensar que le iba a salir el super tiro con la pelota, pero todo fue patético porque la pelota la tiró hacia el suelo y rebotó, quedando fuera, descalificada. O sea, su equipo perdió y después cuando Bill intentó ganarse la estela por el partido de gimnasia, Henderson Sensei le dice que, ¿de dónde sacaron eso? O sea, eso no es verdad. No van a dar estelas por un simple partido de gimnasia y además es el primero, así que no, no iban a dar una estela. Aunque, por su lenguaje un poco diabólico en ese momento de querer matar a Anya de un pelotazo, le dice Henderson Sensei que él se merece una tonitrus, por eso. Y que el otro equipo, por tener a dos antagonistas que sería Anya con Demian colaborando, se merecerían una estrellita, una estela, pero en ese mismo instante comienzan a pelear Demian con Anya porque, bueno, Anya hizo el ridículo y Demian se lo dice y, bueno, Henderson Sensei dice que probablemente no se merezcan una estela. Así que se queda todo en nada. Un episodio muy gracioso, muy bonito también. También pudimos ver un acercamiento más entre Anya y Demian que ya se llevan mal, pero es como te llevas mal, pero no al extremo, no es al punto de tener bullying como tal, porque ambos se tratan más o menos igual y además tienen gente apoyándolo detrás. Anya tiene a Becky y Demian tiene a sus dos sirvientes, que me olvido sus nombres. Pero bueno, fue un buen episodio, muy gracioso y díganme ustedes, ¿qué les pareció a la Anya casa estrellitas que realmente no casó nada? Ahí me dejan en los comentarios y nada, muchas gracias por ver, recuerden dejar su me gusta y nos vemos mañana, que mañana voy a subir un video de la historia de Akatsuki Oyona. Así que, atentos. Bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same. I've seen a lot of change, been through a lot of ja bench, been through a lot of change.